Le estamos agarrando la mano, le estamos agarrando la mano a Cristo Miren vamos a saludarlo Como, boom Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más Buenos días desde Brasil Rio de Janeiro, Brasil Oh que hermosa vista tenemos Hoy será un día bastante cool, bastante divertido Pero antes de comenzar debo contarles Por qué estamos aquí Hace unos días mis amigos de Google me llamaron y me dijeron Oye Luisillo, como debes de saber Las Olimpiadas están por llegar Uno de los eventos deportivos más grandes Que existen, en esta ocasión sucederán En Brasil, y por supuesto Google tiene cosas muy cool Preparadas, no te gustaría venir a conocerlas Grabar algunas de tus pillo heladas Y sobre todo pasarla muy cool Algo que yo les respondí, oh amigos de Google Por qué preguntan si ya conocen la respuesta Por supuesto que sí Así que vamos, no hay mucho tiempo que perder Ya quiero conocer dónde estamos parados Acompáñenme Que mejor manera de comenzar A explorar río que ¡Boom! Esto es majestuoso, esta es una toma épica Creo que la pequeña cámara bebé Jamás había captado algo tan majestuoso Y chequense esto ¡Wow! En verdad, las nubes están abajo de nosotros Quiero tomar una Darle un mordisco Como un algodón de azúcar ¡Wow! Sabía que estaba alto Sí había escuchado que el Cristo Estaba situado en un lugar muy arriba Pero no sabía que tan arriba de río de Janeiro ¡Wow! Le estamos agarrando la mano Le estamos agarrando la mano a Cristo ¡Wow! Miren, vamos a saludarlo ¡Como! ¡Boom! ¡Ey! Pillolingo Y una vez más Está pasando algo que sucede en todas partes del mundo Las pequeñas cámaras bebés Que las queremos mucho Son muy queridas Están siendo humilladas De una manera garrafal Pero ahora más que nunca Chequense esto ¡Wow! Es una cámara hiper mega 360 Chequen cuántas GoPros Creo que nunca habían sentido tanta humillación Estas bebecitas Pero las queremos Algo que he notado a lo largo de este viaje Es que nos están poniendo pequeños letreritos Para probar nuestro dispositivo Y poner básicamente a Google la prueba Dice que le preguntemos ¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos? Vamos a ver Vamos a probar Ok Google ¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos? ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está Van a ser del 5 al 21 de Agosto Ok Google ¿Cuándo fue construido el Cristo Redentor? 1922 6 años Esto va a tener 100 años de viejo Pónganse a pensar Es hermoso Es épico Vemos de vuelta Solamente para conmemorar este bello momento Y acompañamos esto con música inspiradora Y cámara ligeramente lenta Ok ya suficiente el Cristo Redentor Despídanse amigos míos Vamos a lo que sigue Ahora estamos en el barrio de Santa Teresa Bastante pintoresco por aquí Muchísimo, muchísimo arte urbano Muy, muy cool todo esto Hace unos minutos tomamos un pequeño curso de fotografía móvil Con un fotógrafo Se llamaba Paulo Valle Y chequense esto Me dieron este pequeño pin Con el logo de Google Photos Y en el Cristo Redentor Me dieron este Yo lo veo como que somos Boy Scouts Y estamos pasando pruebas Hasta ser unos Boy Scouts maestros ¿No? Entonces nos están dando como pequeñas actividades Para probar las aplicaciones de Google y demás Y nos mandan nuestras insignias Miren nada más Este gatito Está nada más posando ahí Ese gato está rogando que le tomemos una fotografía amigos míos Entonces estas escaleras Las escaleras de Celarón Se llaman así porque el artista que las creo fue Jorge Celarón Como yo no sé mucho de él, de este artista Vamos a preguntarle a Google Ok Google ¿Quién es Jorge Celarón? Según Wikipedia ¿Y cómo se murió? Apareció quemado en el barrio de Lapa Apareció quemado amigos míos Que terrible muerte Gracias Google por informarnos Que gran tragedia Pero gracias Estoy fascinado con todo esto que nos están enseñando Amigos míos Me encanta compartir esto con ustedes Por lo menos a través de una pantalla Porque vale muchísimo, muchísimo la pena Ahora me trajeron a caminar a una favela Esta es literalmente una favela de Río de Janeiro Botafogo Se llama esta zona Por lo que me estuvieron contando Hay más de 200 favelas en Río de Janeiro De hecho ahorita me llevaron a ver una maqueta Que tiene más o menos especificado Donde son las favelas Más o menos como están distribuidas y demás Y Google tiene un proyecto que en verdad me parece muy, muy interesante Ahorita me lo estuvieron contando Para que alguien no sepa Las favelas son los barrios brasileños Se caracterizan muchísimo por las pandillas El crimen, narcotráfico y demás Pero me cuentan que si realmente analizas la palabra favela Significa amistad, unión, hermandad Entonces quieren regresarle ese significado a la palabra ¿Por qué? Porque ya las favelas no son puro crimen Una de cada cinco personas de Río de Janeiro Vive en una favela O sea es algo muy, muy común Entonces Google quiere incorporar a las favelas Sus sitios de interés Lugares que sean de utilidad a Google Maps Pero están teniendo problemas porque es muy difícil entrar Porque no dejan entrar a personas ajenas de la favela A tomar fotos, hacer registros y demás Entonces lo que están haciendo es que están tomando a gente joven Local que aquí vive Les están enseñando a usar los dispositivos Y los están poniendo a camina Mapeando puntos de interés Cuando llegas a un punto que sientas que sea interesante para alguien Márcalo, ponle qué es Y así están construyendo mapas Bien segmentados, bien fundamentados De cómo son las favelas por dentro Qué interesante proyecto Estoy fascinado viendo todo esto con mis propios ojos Pero bueno, suficiente La favela estuvo muy, muy interesante en verdad No me la creo que estamos aquí parados amigos míos Vamos que otro lugar muy cool nos espera Ahora hemos dado un completo giro del lugar amigos míos Estábamos en la favela Ahora estamos en el distrito financiero de Rio de Janeiro Nos van a llevar a conocer algunas oficinas de Google Donde va a ser el YouTube Space y demás Les presento donde va a ser el YouTube Space de Rio de Janeiro Es un gran deal, están todos muy emocionados Apenas está en construcción Entonces le ha de faltar un buen rato para quedar listo Pero qué tal Estamos aquí Donde grandes ideas emanarán Y saldrán a los ojos De millones de personas Y tienen una muy linda vista Chequense aquí Así que tal vez por aquí estaremos regresando en unos meses O no Andy Obviamente En unos meses regresamos a grabar aquí Al YouTube Space Un proyecto en portugués ¿Por qué no? Luisinho Comuniquinho Amigos míos, les presento a Marcos Luporini Él es uno de los creadores de contenido web más grandes en Brasil Tiene este personaje Boom Que se llama La Galina Pintadinha ¿Qué puedes decirnos sobre la Galina Pintadinha? La Galina Pintadita es la mayor extranjera en Brasil Y estamos muy orgullosos de ello Porque los niños lo aman Tenemos personas Tenemos que mostrarles Esta es la gallina O sea, ahorita ya hasta tienen peluches a la venta Y todo es un fenómeno aquí en Brasil Próximamente tenemos el peluche en México Gracias Marcos Gracias Ok, estas bodegas vacías Está enorme Es específicamente donde va a ser el YouTube Space En verdad, cuando estemos de vuelta por aquí Marquen mis palabras Vamos a estar de vuelta aquí Tendremos que ponernos a aprender portugués Lo que va a suceder ahora Según tengo entendido Es que nos van a dar un tour De cómo va a ser el YouTube Space Ya acabado con realidad virtual Entonces nos dieron estas Este Google Cardboard Wow Ok, aquí Me da miedo Me está dando miedo caminar, amigo No me suena YouTuber mexicano Muere en Brasil Por estar jugando con un cartón Ese es el título de la nota Les presento a Pablo del Valle Pablo es el muchacho que nos dio las clases de foto móvil ahorita Es uno de los Instagramers más cool de aquí de Brasil Mi nombre es Pablo del Valle Toma fotos muy cool Así que les recomiendo ir a checarlas Entonces no sé si recuerdan amigos Que hace una semana hicimos el reto de la fotografía Y muchos de ustedes comentaban así como Ah, pero es que esas fotos están cool Porque son con cámaras grandes y demás Pero no Pablo toma muchas de sus fotos Que están increíbles con celular Entonces ya saben Agarren sus celulares Tomen fotos cool Póngalas en Instagram Porque tomar fotos cool con tu celular Son chidos De vuelta al hotel Pero en lugar de ir al cuarto de una vez Decide venir un rato a la playa Miren nada más Me encanta que hasta aquí tenemos arte urbano Y estando aquí en la playa No sé por qué me acordé de una anécdota divertida Y tiene ya tiempo que no contamos en un video Una buena anécdota Así que procederé a contarles de la ocasión En que desperté junto a una tarántula Literalmente Esto pasó hace algunos años Yo tenía tal vez 20 años de edad Algo así Así que me fui de hippie a una playa La playa se llamaba Puerto Escondido Puerto Escondido es la típica playa Donde van europeos, hippiosos Mi mamá tiene un amigo Que tiene un negocio ahí Así que me dijo ¿Por qué no vas? Lo visitas Te quedas con él unos días Dije Que excelente idea Madre mía Oh vaya que lo haré En este instante Volé Me acuerdo que con mis pequeños ahorros Me compré mi boleto de avión redondo Y vaya que fue una excelente diversión Estando yo ahí en la playa Relativamente solo Aprendiendo nuevas experiencias Fue la primera vez que volé solo Que me subí a un avión por mi cuenta Y algo que recuerdo muy bien Es que hacía demasiado calor En verdad era un verano muy muy caluroso Y por ende había bichos por todos lados Veías cucarachas de este tamaño Así neta Del tamaño así Muchas lagartijas Y muchas arañas Y con arañas no me estoy refiriendo A pequeñitas arañitas teleras Que se esconden entre tu ropa No, no, no Arañones en verdad grandes Pero yo nunca había visto una araña tan grande Una tarántula de cerca Más que en tiendas de mascotas Hasta que un día Desperté Y oh amigos míos En mi almohada En la almohada de junto Una tarántula enorme Negra Peluda Horrenda Sé que tengo una foto por ahí La voy a buscar Yo creo que nada más desperté Así de su vez Que está así como Y wow Me tiré de la cama Porque dije ¿Qué es esto? O sea nada más es como una En tus ojos dormilones Una mancha negra Y wow Y se empezó a mover Yo dije no Qué suerte que no dormí En esa almohada Entonces obviamente salí del cuarto Gritando Ayuda Ayuda Hay un monstruo en mi cama Yo en verdad estaba impactado Mi corazón estaba así No, no pude haber muerto Y todos ellos súper tranquilos Así como de Ah Es que creo Creo que es una tarántula Es una tarántula Ve a matar a la tarántula Man Algo así es el acento No lo sé Imitar con excelencia Entonces ahí va la señora Blanquita Creo que es que se llama La recuerdo con mucho mucho cariño Fue con una escoba Y yo dije Bueno la va a matar O qué sé yo No, no, no En verdad tenía una ideología De no mates a las tarántulas Lo cual está muy chido Porque si son especies majestuosas Pero yo en mi pánico Les juro Si estaba dispuesto A aplastarla Con una chancla Si es que una chancla Mata semejante monstruosidad Y no Ella literal llegó Con una escoba Y con una playera Y así agarró la playera Con la mano Y barrió A la tarántula En su mano La envolvió Y yo así Blanquita Te van a matar No, pero tranquilízate Mijo Que esta no hace nada Esta te tratan con cariño Mijo Salió al jardín De su casa Y la liberó ahí Creo que hasta le dio Un besito de espejo Así como Que le vaya bien Mija Mija arañita Que le vaya muy bonito Se cuida mija Se pone suéter Que sé yo En verdad La estaba tratando Con su cariño Y se fue La tarántula Asustada Corrió De vuelta A la naturaleza De vuelta A la intemperie Y ese día Amigos míos Ese mágico día Aprendí una muy valiosa lección No importa Que tan grande Pueda aparecer Algo para ti No importa Que tanto te asuste Una cosa Siempre ten en mente Que para alguien más Va a ser una pequeñez Una cosa de nada Y que hasta tus miedos Más grandes Se pueden afrontar De una manera sencilla Iba a empezar a grabar Y una tremenda ola Vino hacia mi Y dije no Huí Huí de ahí Pero bueno amigos míos Con esto concluimos este video Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más Brasil Que épico está esto En verdad No pensé que fuéramos Estar aquí Por lo menos No en un tiempo cercano Pero menos aquí amigos míos Estamos conquistando el mundo Juntos tú y yo Estamos conociendo Y haciendo cosas increíbles Esténse al pendiente De la siguiente aventura Que seguramente estará bueno Más cosas brasileiras Y demás Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós pinpollo Que no puede esperar Para ver más locuras En Brasil